Nestea es una de las bebidas más consumidas del mundo y en este video te llevaremos detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica esta bebida. Desde la selección de los ingredientes hasta el empaquetado final, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de Nestea. Prepárate para aprender cómo se crea una de las bebidas más populares del mundo. ¡Comencemos! Número 1. Selección y tratamiento del té. Por supuesto, aquí tienes una explicación más detallada del proceso de selección y tratamiento del té en el contexto de la fabricación de Nestea. Selección de hojas de té. Se lleva a cabo una cuidadosa selección de las hojas de té que se utilizarán en la fabricación de Nestea. Las hojas pueden provenir de diversas regiones del mundo y de diferentes variedades de té, como té negro, té verde o té de hierbas. Durante la selección, se examinan las hojas para asegurarse de que sean de alta calidad y estén en buen estado. Se descartan las hojas dañadas, marchitas o de baja calidad. Proceso de secado. Después de la selección, las hojas de té se someten a un proceso de secado para reducir la humedad y preservar su calidad. El secado puede realizarse de diferentes maneras dependiendo del tipo de té. Por ejemplo, para el té negro, las hojas se extienden en bandejas y se someten a un secado mediante corrientes de aire caliente. En el caso del té verde, las hojas pueden ser sometidas a un secado al vapor o tostado. Clasificación. Una vez que las hojas de té están secas, se clasifican en función de su tamaño, forma y calidad. Este proceso de clasificación permite obtener lotes homogéneos de té para garantizar una consistencia en el sabor y aroma del Nestea final. Las hojas se pueden clasificar en diferentes categorías según su grado, como hojas enteras, hojas rotas o té en polvo. Cada una adecuada para diferentes tipos de Nestea. Almacenamiento. Después de la clasificación, las hojas de té seleccionadas se almacenan en condiciones adecuadas para preservar su frescura y calidad. Se deben controlar factores como la temperatura, la humedad y la luz para evitar la degradación del té. Número 2. Mezcla de ingredientes. Los ingredientes seleccionados se mezclan en una máquina de mezclado o en un tanque específico. La mezcla puede ocurrir en seco o en forma líquida, según los ingredientes y la receta específica. Durante el proceso de mezclado, se pueden aplicar técnicas de agitación o mezclado en espiral para garantizar una distribución uniforme de los ingredientes y lograr así una mezcla homogénea. Control de calidad. Se realizan pruebas y análisis en la mezcla resultante para asegurarse de que cumpla con los estándares de calidad establecidos. Esto puede incluir pruebas de sabor, aroma y dulzura, incluso otras características específicas del Nestea. Ajustes y refinamientos. Si es necesario, se realizan ajustes y refinamientos en la mezcla para lograr el perfil del sabor deseado. Esto puede implicar cambios en las proporciones de los ingredientes o la incorporación de otros aditivos para lograr el equilibrio adecuado. Número 3. Preparación de la infusión. Preparación del agua. Se asegura que el agua utilizada en la preparación de la infusión esté limpia y cumpla con los estándares de calidad establecidos. El agua se somete a procesos de filtrado y purificación para eliminar impurezas y garantizar su pureza. Calentamiento del agua. El agua se calienta a la temperatura adecuada para la infusión del té. La temperatura puede variar según el tipo de té utilizado. Por ejemplo, el té verde generalmente se prepara con agua a una temperatura más baja que el té negro. Infusión del té. Las hojas de té seleccionadas se agregan al agua caliente en un recipiente adecuado, como un tanque de infusión o una tetera. La cantidad de té utilizado y el tiempo de infusión pueden variar según la receta específica y el perfil de sabor deseado para el nestí. Número 4. Filtrado y clarificación. Filtrado inicial. Después de la etapa de infusión, la mezcla de té se somete a un proceso de filtrado inicial para eliminar las hojas de té y otras partículas sólidas grandes. El filtrado puede realizarse utilizando diferentes métodos, como filtros de tela, papel o sistemas de filtración especializados, dependiendo de las necesidades de producción de nestí. Clarificación. Después de la filtración, se realiza un proceso de clarificación adicional para mejorar la transparencia y la claridad del líquido. Se utilizan agentes clarificantes como gelatina, proteínas o agentes coagulantes, que ayudan a eliminar las impurezas restantes y las partículas en suspensión. Estos agentes clarificantes se agregan al líquido filtrado y se mezclan cuidadosamente para que se adhieran a las partículas y formen conglomerados que luego se pueden eliminar más fácilmente. Número 5. Pasteurización. Preparación del líquido. Después de completar los procesos de filtrado y clarificación, el líquido de nestí se prepara para el proceso de pasteurización. El líquido se almacena en tanques o recipientes adecuados y se controla su temperatura para poder garantizar condiciones higiénicas antes de someterlo a la pasteurización. Calentamiento. El líquido de nestí se calienta gradualmente a una temperatura específica. La temperatura y el tiempo de calentamiento varían según la receta y los requisitos de pasteurización establecidos. El objetivo principal del calentamiento es eliminar las bacterias, levaduras y otros microorganismos presentes en el líquido para garantizar su seguridad y aumentar su vida útil. Enfriamiento. Después del tiempo de mantenimiento, el líquido de nestí se enfría rápidamente para detener el proceso de calentamiento y prevenir la proliferación de microorganismos no deseados. El enfriamiento puede llevarse a cabo mediante intercambiadores de calor u otros métodos de enfriamiento rápido. Número 6. Ajuste de sabor y dulzura. Se realizan pruebas y ajustes cuidadosos para equilibrar el sabor y la dulzura del nestí, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. Se pueden realizar pruebas de cata y análisis sensorial para asegurarse de que el sabor sea consistente y satisfactorio. Número 7. Envasado. El nestí preparado se envasa en botellas de plástico, latas o envases específicos, que pueden variar en tamaño y forma según el mercado y las preferencias del consumidor. Se utilizan equipos automatizados de envasado para llenar los envases con el nestí y se sellan de manera eficiente para mantener la frescura y la integridad del producto. Número 8. Etiquetado y empaquetado. Cada envase de nestí se etiqueta con información del producto, como la marca, los ingredientes, la fecha de caducidad y las instrucciones de consumo. Luego, los envases se empaquetan en cajas o paquetes para facilitar el transporte y la distribución. Número 9. Almacenamiento y distribución. Los productos de nestí se almacenan en condiciones adecuadas, como temperaturas controladas y ausencia de luz directa, para preservar su frescura y calidad. Después del almacenamiento, los productos se distribuyen a través de redes de distribución a tiendas, supermercados y otros puntos de venta en todo el mundo, para que los consumidores puedan disfrutar de nestí. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de la bebida nestí? ¿Sueles consumirla? ¿Acaso conocías este proceso de fabricación? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de nestí les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Les agradecemos por ver este video. ¡Nos vemos en la próxima!